No, indudablemente hay que dividir el tiempo en un para ya, inmediato, es lo que llaman los economistas del corto plazo. Pero este es un cortísimo plazo, es ya. Y el proceso de reactivación propiamente dicha, que llevará unos años, es decir, que es de mediano y de largo plazo. Eso hay que dividirlo, si no, no nos entenderíamos bien. Para ya, las medidas urgentes que no se tomaron, tienen que ver con no dejar que la gente sufra hambre, así de simple. Que la gente pudiera tener una vida digna en su casa, dada la cuarentena. Esa era la explicación, la gran tensión entre economía y virus. Muchos países, los más desarrollados del mundo, sobre todo anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, y muy similarmente la Unión Europea, los grandes centros del capital, llamémoslo así, decidieron por la economía antes que por el virus. Y llevaron a sus poblaciones a salir, y Colombia imitó eso, bajo la tesis de la inmunidad del rebaño, levantada en Inglaterra propiamente, y seguida por Trump, de manera muy decidida, y tímidamente por la Unión Europea, bajo la idea que si la gente se contagiaba, muriesen los que pudiesen morir, iba a haber un momento en donde el virus dejaba de contagiar, porque ya no penetraba en gente que se había contagiado. Esa es la inmunidad del rebaño. Eso parece que no es cierto en el caso del COVID-19, y por eso Inglaterra tuvo que deshacer su política. Pero dejó su influencia en Estados Unidos y en la Unión Europea con unos altísimos niveles de contagio y de muerte. Estados Unidos hoy es el que más. Es decir, decidieron actividad económica, fábricas, y la enfermedad se coló a través de las empresas. Es casi que hoy una enfermedad ocupacional. Y pues los niveles de muertos se dispararon. Y entonces han retrocedido, avanzan, hay una duda, el virus avanza, la muerte avanza, y la economía no prospera. Esa es la situación en la que están ellos, y en la que está hoy Colombia, porque decidió imitar eso. No es lo mismo de lo que aconteció en China, en el sudeste asiático, en África, etcétera, en la mayor parte de América Latina, con algunas muy pocas excepciones, donde el virus no es tan contundente, porque las medidas fueron más fuertes, así de simple. Bueno, dado las circunstancias, porque esto ya sucedió, ya es así. Ya estamos en la segunda ola, y puede venir una tercera ola, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y en el caso colombiano, una cuarta, quinta, sexta. Porque las olas de la epidemia, los tiempos de esas olas, van compaginados ahora con los tiempos de la vacunación. Y en esto, la Unión Europea y los Estados Unidos nos llevaron la ventaja. Concentraron las vacunas, es un problema de inmoralidad inmensa. Casi el 95% de las vacunas están concentradas en los países ricos. Y la mayor parte de la humanidad, el tercer mundo, quedó sin vacunas. Y entonces aquí, en nuestros países, tendremos tercera, cuarta, quinta y hasta sexta ola, sin que exista, tal como están las reglas del juego hoy, una vacunación masiva, una inmunización de la población. Esto nos va a diferenciar de lo que sucede ya en Estados Unidos y en la Unión Europea, que sí lo van a lograr en este año. Bueno, entonces, ¿qué medidas económicas tomar? Para ya, y yo no veo otras que las de la emisión de dinero y las de colocar esa emisión de dinero en la familia, en el hogar y en la pequeña y mediana empresa. Es lo contrario de lo que hizo el gobierno, de lo que hizo Estados Unidos y de lo que hizo la Unión Europea. Y me explico, ¿cuál fue la política económica dominante en estos países durante el año que terminó? Emitir, Colombia no lo hizo, emitir billones de euros, billones de dólares. Colocar esa emisión en la banca, fundamentalmente privada. Y a partir de allí se irrigó la liquidez hacia los grandes compradores, los grandes capitales de acciones en las bolsas. Todas las bolsas del mundo están disparadas. El bitcoin está disparado, el oro está disparado. La masa de liquidez se desplazó en una especie de especulación en las bolsas de valores con empresas que crecen en valor en dinero, pero que retroceden en utilidades porque no están vendiendo la producción. Vamos hacia una crisis que no sé si será en 2021 o en el 2022, pero va a estallar como una burbuja. No es posible hacer crecer en dinero el valor de las grandes empresas de Estados Unidos, de la Unión Europea, y al mismo tiempo ver declinar sus ventas, su producción real. En Colombia sustituimos la emisión por el endeudamiento, que es peor, porque tenemos que pagar una tasa de interés, porque afecta completamente las opciones financieras del Estado colombiano, que es el titular de la deuda. Nos endeudamos con tasa de interés, tanto deuda interna con la banca privada nacional, como deuda externa con bonos y otras formas de endeudamiento, con tenedores de bonos privados en general, y probablemente con la banca multilateral a través del FMI. Ese endeudamiento, como sucedió también en el caso de la emisión en Estados Unidos y en Europa, fue a parar el primerísimo lugar en los bancos privados colombianos, y de allí a sus clientes poderosos, grandes capitales, y una parte del flujo vía Estado también fue a parar a estas mismas grandes empresas. Las mil más grandes empresas de Colombia recibieron, por tanto, mucha liquidez. Pero ahí no está el empleo. El empleo de Colombia está en la pequeña y mediana empresa. Y ese empleo se destruyó. La pequeña y mediana empresa se destruyó. No tuvo apoyo del Estado. Por eso las cifras de la bolsa de valores son buenas, pero las cifras del empleo son malísimas. Las cifras de las utilidades bancarias son buenísimas, pero las cifras del empleo y de la pobreza en Colombia son malísimas. Y al lado, y esto no existe ya en la Unión Europea ni en Estados Unidos, tenemos la mitad de la población por fuera completamente del empleo. No por el COVID, sino desde siempre. Lo que llaman subnormalidad, lo que llaman... Informalidad. Informalidad, lo que llamamos, digamos, una economía que no es propiamente una economía capitalista, digamos, con trabajo asalariado, etcétera, sino cuenta propia, vendedor ambulante, el rebusque, las diferentes denominaciones que tiene, pero tiene la mitad de la población. Aquí no llegó nada que no fuese la limosna de familias en acción y otras formas similares. Y esto condujo al hambre y a la pobreza. A una mayor pobreza en la que ya estaban estas familias, son las más desprotegidas. Es allí donde pegó el virus con mayor virulencia, tanto en contagio como en porcentaje de muertes. La gente que está muriendo mayoritariamente está en este tipo de economía que quedó paralizada al no tener gente en la calle. Es el mundo del trapo rojo, llamémoslo así, para ponerlo en términos coloquiales. Aquí no hubo nada. Y entonces este es el resultado que, digamos, durante todo el año hemos vivido un crecimiento del contagio de los mayores del mundo y un crecimiento de la muerte de los mayores del mundo con un raquitismo económico. Pero con altas utilidades bancarias y con las mil más grandes empresas de Colombia relativamente estables. El resto, en la olla, literalmente. A diferencia... Esta es, digamos, la realidad de hoy, ¿cierto? A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea que lograrán inmunizar a su población en este año que viene, en el 2021, colombiano. Porque no tenemos el pacor. Y ya cualquier proyección nos saca de este año. La inmunización de la población colombiana, si es de acuerdo a los cálculos del COVAX, será en el año final, es 2022, 2023, e incluso llega hasta el 2024. El virus no va a desaparecer. Las olas se van a mantener. A menos que pase algo biológico, del endulzamiento, del dulcificación del virus, que ya van los científicos. Bajo esas perspectivas, ¿qué hay que hacer? Colombia ya tiene que tener una política propia. Ya no puede imitar los Estados Unidos y la Unión Europea. Porque ellos ya van sobre otro camino. Quizás allá estalle la burbuja de las emisiones y la crisis termine golpeándolos. Pero esto es, digamos, un cálculo que no podemos predecir cuál es su fecha exacta en que va a suceder. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. El director del Banco de la República, Nuevo, no defiende esta idea. Yo creo que es una gran equivocación. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno. Y dos, esta emisión no puede ir a parar, en primer lugar, a la banca privada colombiana. Sino que tiene que ir vía el Estado a el subsidio real de las familias, sobre todo de la economía informal. Para poder sostener en los tiempos que se necesita, una vez estallen las oleadas del virus, cuarentenas. No puede haber cuarentenas sin esta ayuda social fuerte que hasta ahora no hemos tenido. A esto le han llamado la renta básica, pongámosle ese nombre, pongámosle ese nombre, que no lo es, pero, digamos, se trata de transferencias de un salario mínimo a cada familia. Durante el tiempo en que duran las oleadas para poderlas controlar. Familias de la economía informal. Aquí hay un grave problema, el Estado no sabe ni quiénes son, ni dónde están. Por eso le falló su propia política de familias en acción. Y tiene que haber, en el caso de la economía formal, digamos, un subsidio a la nómina cien por ciento de la pequeña y mediana empresa. que tampoco lo hemos tenido. Estas dos palancas, estos dos pilares, son los que podrían nos, podrían sostenernos económicamente mientras controlamos el virus durante el año dos mil veintiuno. Sí, en primer lugar, su primera pregunta, pues, se resuelve con una votación unánime de la Junta Directiva del Banco de la República, así de simple. Y así de complejo, también al mismo tiempo. Exacto. Pero digamos, no es que no, no es que esté prohibido, impedido, ¿no? La Junta Directiva, si toma la decisión, tiene que tomarla por unanimidad, da el crédito. No hay que hacer ninguna ley, ninguna reforma, constitucional, ni nada por el estilo. Ni siquiera un decreto del gobierno. Es una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, obviamente a petición del gobierno, que ni siquiera se ha dado esa petición. Pero creo que el tema debe ser discutido. Es una política para allá. Como no necesita ley, ni nada, se podría hacer, incluso si se quiere, la semana entrando. Ahora, está dispuesta, primero, el gobierno a pedir un crédito y hacer lo que hizo Estados Unidos y hacer lo que hizo la Unión Europea. Es decir, permitir esa emisión. Ya se está emitiendo. Se han emitido aproximadamente 24 billones de pesos durante el año 2020. El Banco de la República ya lo hizo, pero no en la forma de crédito al Banco de la República, sino en la forma de crédito a la banca privada. Y es por lo cual, pues, no tenemos reactivación. Es por lo cual, si hay unas utilidades de la banca privada, incluso mayores que las del año 2019, y por lo cual, hay mil grandes empresas sostenidas por el Estado y por la banca privada, pero hay el resto de la población en la miseria, con la quiebra de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de Colombia. Eso no me parece que pueda funcionar en el año 2021. Por eso, en lugar de hacer esa emisión año 2021, como se hizo en el 2020 hacia la banca privada, debe hacerse hacia el Estado. Claro, eso implica una votación. Lo que no sucede hacia la banca privada aquí sí, porque la Constitución lo obliga. Podría hacerse ya, si se quisiera, lo primero que habría que hacer es la solicitud del gobierno y, por tanto, la discusión en la Junta. No creo que algún miembro de la Junta Directiva diga que no. Pero si esa eventualidad sucediese, pues hay que reformar la Constitución. No puede ser que por una simple decisión de la Junta Directiva sin mayor restricción se den créditos a la banca privada y, en cambio, para dar un crédito al Estado tenga que necesitarse el consencio total, la unanimidad total, ni siquiera la mayoría de la Junta. y eso implica una reforma constitucional, pero para eso está el Congreso. Si el Congreso no actúa en un momento de crisis como no ha actuado durante el 2021, durante el 2020, si no actúa ahora como tiene que actuar, pues simplemente estamos llevando a la economía colombiana y a la sociedad colombiana a la catástrofe. en mi opinión no hay necesidad de la reforma constitucional, simplemente hay necesidad de voluntad política. Llegó el momento en que la Junta Directiva del Banco de la República por solicitud del gobierno entregue un crédito billonario al Estado para que el Estado use ese recurso ¿en qué? En la renta básica, en la familia de la economía informal y en el 100% de nómina de la pequeña y mediana empresa para que ésta sobreviva el año 2021. Con esos dos criterios podemos hacer la cuarentena y las cuarentenas pueden ayudarnos a controlar la enfermedad mientras se logra la inmunización de la población colombiana. En una renta básica en la economía informal es un salario único. que ya está definido un millón de pesos un poquito más digamos un millón de pesos y estamos hablando de la mitad de 15 millones de famines estamos hablando de 7,5 millones de pesos puntuales del presupuesto nacional y cuando hablamos de subsidio a la nómina a la pequeña y mediana empresa ahí es más difícil cuantificarlo lo que se creó en 2020 fueron 3 millones de pesos anuales para este subsidio pero se fueron en un 70% de las mismas grandes empresas podemos estar hablando de una cifra entre 7 y 8 millones más o menos similar es decir que la capacidad que el Estado tiene que tener en el tiempo donde sube el virus que son lo que llamamos las olas que hay que calcular pero eso se puede hacer en ese tiempo y mientras dura la ola es de 15 millones mensuales que tienen que ser emitidos porque como el gobierno ya ha rescatado la idea de eliminar la reforma tributaria que hizo en el Congreso la última que creó tensiones y de financiación al Estado pues tenemos que acudir al recurso de la emisión claro esto no sería todos los meses del año 2021 esto tendría que ver con los momentos de oleadas de el virus ¿por qué vamos a tener esas oleadas? porque no tuvimos la educación lamentablemente y por tanto hay que prepararse para eso es una economía al servicio y es un presupuesto al servicio de controlar el virus mira lo que tenemos es una política económica hecha para los más poderosos del país y por tanto la reforma tributaria que van a hacer es para que la clase media a través de su consumo básico esencial pague impuestos clase media sectores asalariados un sector de la pobreza en Colombia de lo que podríamos llamar el estrato 2 de Colombia eso se llama IVA a la canasta básica familia esa propuesta ya le hizo a esa bancaria precisamente el gremio de los bancos pero en alguna magnitud la va a recoger el gobierno la va a presentar significa que la clase trabajadora de Colombia y la clase media de Colombia en general va a pagar la crisis se la va a pagar a los sectores que no quisieron pagar impuestos el gran capital se la va a pagar precisamente a los bancos que aumentaron sus utilidades a diferencia de toda la sociedad colombiana se la va a pagar al estado para que pague sus deudas que ya adquirió pero esas deudas se destinaron no para la sociedad colombiana no para comprar las UCI que las compró en una menor medida dos mil para todo el país que no las utilizó para comprar las vacunas que no las utilizó para fortalecer el sistema hospitalario en general en todo el país que no la utilizó para salvar el empleo en Colombia que estaba en la pequeña y mediana empresa que no la utilizó para garantizar las cuarentenas que era la renta básica a los hogares más débiles económicamente de Colombia sino que los utilizó esos recursos de deuda para mantener enormes liquideces en la banca privada y en las mil grandes empresas de Colombia eso es lo que va a pagar ahora la clase media y el sector trabajador del país formal a través del pago del IVA en la canasta básica familiar y de paso los más pobres de Colombia que compren en un supermercado que compren con facturación su comida pues también van a colaborar con ese pago al gran capital de Colombia es un es un Robin Hood al revés y es profundamente inmoral además de irracional económicamente es profundamente inmoral pero es una política más o menos diseñada bajo el espíritu de lo que se llama la piñata tienen la sensación de que su modelo económico no va más allá de que se acabó la orgía del petróleo y del carbón de que se agotó los grandes excedentes del dinero de la cocaína que llegaban a Colombia porque no porque se haya acabado la cocaína y el narcotráfico sino porque se lo apropiaron los mexicanos y entonces en medio ya de las vacas flacas reales un uso de los instrumentos del poder para mantener las utilidades de un sector muy minoritario sobre la base del resto de la población el resto de la población va a sufrir un empobrecimiento el cálculo político que hacen es que a partir de las limosnas en ese empobrecimiento van a obtener votos ese es un cálculo digamos que es el que hicieron en el pasado con familias en acción pero esta vez en una mayor dimensión con una especie de subsidios de 100 mil 150 mil pesos que para familias hambrientas se vuelven casi lo único para comprar digamos lo indispensable y entonces como decía el periodista Zuleta entonces agradezcanle al gobierno y agradezcanle con el voto pero es de una miseria de una inmoralidad total una caída en el abismo absoluto ese camino se puede evitar obviamente y se puede evitar con audacia como lo he prescrito en la política económica para allá se llama emisión y se llama renta básica a las familias que es un salario mínimo que cuesta pero son cuesta recursos de emisión alguien podría preguntar bueno pero en algún momento eso que se emite hay que pagarlo y es cierto en general la teoría económica expresa que cuando no hay crecimiento en la producción la emisión el crecimiento de la masa monetaria pues se va en términos de incremento de precios lo estamos observando en la Unión Europea y en Estados Unidos los precios que aumentan son los de las acciones que se transan en bolsa es decir hay una inflación accionaria que es una burbuja va a estallar y de una manera poderosísima una crisis mundial que se va a llevar muchos bancos por delante pero en el caso colombiano si emitimos y ese dinero va hacia las familias para comprar bienes de primera necesidad y va hacia mantener un empleo que es un ingreso a trabajadores que estarían en cuarentena cuando estallen las próximas olas del virus pues puede provocar un incremento de precios en los bienes de primera necesidad eso diría la teoría yo lo que creo es que si paralelamente y esto ya es la política de largo plazo y mediano plazo la política de la Colombia humana entre otras cosas protegemos de importaciones los bienes de primera necesidad agrarios e industriales la emisión muy al estilo keynesiano no provocaría simplemente un crecimiento de precios sino que ayudaría a un crecimiento de la producción agraria e industrial que ya es hablar de reactivación económica real y que no es simplemente para allá sino que es el año entrante este y el que sigue y el que sigue que es colocar al país en otro modelo de desarrollo ya podríamos hablar de desarrollo que no es el de vivir de las rentas del petróleo del carbón y de la cocaína que ya se hundieron sino que es vivir como un país moderno tiene que vivir de su agricultura de su industria de la producción del trabajo y de lo que ocasiona como servicios el desarrollo de la agricultura y de la industria este camino podría arrancar aprovechando el virus digamos que podría ser una faceta positiva del virus precisamente a partir de un esfuerzo de emisión que vía familias y vía empleados de la pequeña y mediana empresa si se protege de importaciones o porque si no produce más empleo en el exterior produciría es un crecimiento de la producción agraria industrial de Colombia la deuda siempre significa más impuestos esa es la realidad cuando uno se endeuda pues uno tiene que pagar la deuda y como paga uno la deuda pues de sus ingresos y si la deuda es muy grande pues uno tiene que pensar como aumentan los ingresos de uno lo mismo pasa a nivel de un estado cuando un estado decide endeudarse como ha decidido el gobierno de Duque y no solamente el gobierno de Duque en una magnitud menor pero importante para la producción local Bogotá decide endeudarse como nunca antes 10 billones nunca se había presentado un proyecto de endeudamiento tan alto y entonces si usted suma ambas cosas el endeudamiento nacional más el endeudamiento de Bogotá y habría que ver otras capitales que como ha sucedido el de Barranquilla por ejemplo lo que tenemos es un endeudamiento mayúsculo que se tiene que pagar y cuando viene ese pago entonces es el impuesto lo paga la sociedad ahora esa sociedad ¿quién paga más? entonces aquí viene la discusión si se deshace la reforma tributaria que hizo Duque y el Congreso de Colombia por sus mayorías hace bueno ya no me acuerdo la fecha hace un año largo más de un año año y medio creo que fue tendríamos 5 billones de pesos anuales para pagar la deuda y no se perjudicaría la clase media ni la clase trabajadora de Colombia no tendríamos que acudir al IVA de la canasta familiar eso es una decisión política obviamente incluso si usted le añade a deshacer la reforma tributaria recientemente aprobada y pone un impuesto a las utilidades bancarias que hoy se las merecen usted podría aumentar todavía un poco más y si le pone un impuesto a la tierra que no produce como hemos propuesto desde hace mucho tiempo y como propuso el partido liberal por allá en 1936 y como ha propuesto toda misión de expertos en economía que han pasado por el país y como sucede realmente en la mayor parte de las economías modernas del mundo un impuesto a la tierra en productiva pues usted tendría una base para pagar el endeudamiento que ha costado digamos la pandemia y que se ha dedicado a todo menos a la pandemia y a todo menos a la sociedad colombiana el gobierno lo que quiere es hacer una reforma tributaria para pagar esas deudas con recursos de la clase media colombiana es decir la va a acabar y es con el IVA de la canasta básica familiar y el IVA de la canasta básica familiar no solamente va a afectar clase media sino todo el sector trabajador de Colombia lo que hoy llamaríamos estrato 3 y estrato 2 porque el pobre más pobre logra evadirla con un con un proceso muy triste que es comprar los residuos de comida que arrojan los corabastos por ejemplo en las grandes centrales usted puede observarla en las horas donde ya se acaba el gran mercado como miriadas de pobres entran a las grandes ciudades a comprar el lichigo y el lichigo como no se factura pues no paga IVA y es la forma triste en que un pobre deja de pagar IVA en Colombia es con una comida de muy mala calidad y muy poca el lichigo que se llama en Bogotá así en corabastos entonces el el esa propuesta del gobierno va a acabar la clase media colombiana el cálculo político que hace el gobierno es básicamente que al estilo de Felipe Zuleta en el momento en que llegue un número importante de vacunas entonces la gente aplauda y se emociona y entonces Bote recupere el apoyo político y con la talismornas en familias en acción 150 mil pesos mensuales con el subsidio a los viejitos de 80 mil pesos mensuales que no sirven para vivir logre tener la cauda de votos para mantenerse en el poder en el año 2022 usted ya está observando propuestas desesperadas adelantar las elecciones presidenciales a marzo con la excusa del virus una paradoja total un insulto a la inteligencia porque si por el virus fuera lo que habría es que aplazar las elecciones no adelantarlas pero ya están proponiendo adelantar las elecciones presidenciales pero no por el virus sino porque coincidan con las elecciones parlamentarias de tal manera que el dinero generalmente oscuro que financia las campañas parlamentarias más el dinero público esta vez con la excusa del COVID entregado en forma de limosnas a millones de personas en Colombia pueda dar el suficiente recurso público para comprar los votos y mantenerlos en el poder a ese estado es que hemos llegado en este momento que es realmente un estado oscuro es un abismo indudablemente social económico moral vital una crisis integral de la civilización humana en Colombia ya le dije antes simplemente derogar la reforma tributaria última garantiza recursos suficientes para pagar digamos para que la deuda no afecte el nivel de gasto en Colombia el nivel tradicional de gasto en Colombia y entonces no necesitas vender activos hoy vender ecopetróleo es una soberana pendejada no vale nada no vale por qué porque su valor es el valor de las reservas de petróleo de su propiedad y el petróleo está desplomado y no se va a recuperar puede tener algunas coyunturas de alzas de precios etcétera pero la tendencia en general hacia adelante es que tanto precio de carbón como precio de petróleo tenderán a nada y básicamente porque el mundo necesita salir de la economía fósil ya usted ve a los dueños de las grandes mineras de Colombia de carbón multinacionales tratando de deshacerse de las minas y de salir a otras ramas productivas diferentes a la extracción del carbón en el mundo el tema Biden quizás yo no escuché el discurso hoy lamento decirlo pero muy probablemente en donde Biden cambie respecto a Trump va a ser prácticamente alrededor de esto lo que se llama la economía fósil no veo más cambios fundamentales sino este si Biden decide realmente llevar la economía norteamericana hacia fines hacia medios no fósiles de energía y pues el carbón y el petróleo no tienen ningún futuro y ya digamos lo que tenemos en Colombia y seguir cimentándonos allí tercamente como se hace con el fracking por parte del gobierno no es sino una soberana pendejada destructiva autodestructiva pero ya no podemos cimentarnos así entonces que puede reemplazar lo que eran las grandes excedentes de liquidez que generaba el carbón el petróleo en su momento de oro año 2014 2013 y en la cocaína que deja de ser propiedad colombiana a pesar de que se siga produciendo en Colombia y de aquí deriva un poco la nueva violencia la soledad de muertos etcétera que puede reemplazar eso desde el punto de vista económico pues lo que desde el principio de la teoría económica hace dos siglos y lo que ha sido la experiencia desde hace dos tres siglos en el mundo nos enseña la producción y la producción se hace en la agricultura sobre la tierra y en la industria la agricultura se industrializa y la industria pues crece en la pequeña en la la industria en la pequeña y mediana ciudad y la industria más pesada pues en zonas específicas y alrededor de las grandes ciudades y alrededor de los puertos de exportación porque Colombia al reemplazar el carbón y el petróleo no le queda otra alternativa que exportar agricultura agroindustria e industria y eso implica saberes y eso implica una reforma educativa y eso implica pensar la infraestructura de otra manera que no es un túnel en la línea de traída de productos sino que son ferrocarriles que nos ayuden a llevar productos a los puertos que es utilizar intensivamente la tierra en producción agraria la tierra fértil es decir el agua y aquí nos adentramos pues en la propuesta económica de Colombia Humana la producción es lo que reemplaza el carbón el petróleo y la cocaína y la producción se llama puestos de trabajo se llama saber educación superior se llama utilización racional de la tierra y se llama un sistema de financiación que incluye banca pública hacia la agricultura y hacia la industria si no no lo logramos y no hay otro camino toda persistencia en la cocaína en el petróleo y en el carbón no es más que un suicidio no con todo el respeto primero el fracking es una estupidez no solamente en tiempos de precios altos del petróleo donde es rentable y donde si generaría unos recursos para el estado por su capacidad destructiva del agua en un mundo de crisis climática donde el agua es lo fundamental pero en tiempos de precios bajos del petróleo que así va a ser durante décadas hacia adelante pues es una estupidez eso se llama suicidio quienes enarbolan la política de fracking en el gobierno simplemente están pensando burocráticamente y eso somos de estar pues en el estado colombiano pues hay mucha burocracia la burocracia tiene una tendencia a la inercia es decir a seguir haciendo lo que siempre se hacía entonces es muy difícil cambiar ese ese chip en la élite burocrática colombiana de equipo económico la que está en planeación la que está en el ministerio de hacienda la que se mueve en algunos tanques de pensamiento del establecimiento la misma élite política colombiana que tiene pues escasos niveles de intelectualidad que se mueve en el congreso de la república etcétera es muy difícil plantearles la opción de que ese mundo se acabó de que persistir ahí no es más que un suicidio y que hay que abrir otro mundo y es posible además hay otro mundo posible y del que la cultura colombiana no es extraña porque Colombia no es que sea realmente un país petrolero carbonero puede que haya sido minero en algunas regiones más ligado al oro tradicionalmente pero de hecho en Colombia no existe una cultura propiamente petrolera o carbonera y la cultura cocainera la cultura traqueta que llamamos pues tiene 40 años no más respecto a la historia de Colombia nosotros somos labriegos hijos de labriegos y de ahí fue que arrancamos nuestros procesos industriales que malogramos desgraciadamente en la década de los 70 y en la década de los 80 fundamentalmente pero esta tradición cultural colombiana es procribe a construir este nuevo mundo productivo alrededor de la agricultura y de la industria yo sí creo que tenemos espacio digamos para ello el fracking y la tesis que rodea el fracking de que va a financiar el Estado el fracking no va a financiar el Estado hoy el fracking no es rentable cualquier empresa que se meta a hacer fracking quiebra todas las empresas norteamericanas estadounidenses que se dedicaron al fracking con éxito hace unas hace 10 años ¿no? hace 5 o 6 años en los mismos Estados Unidos hoy están todas quebradas ¿por qué? porque el costo de hacer fracking el método de extracción del fracking pues es por eso se llama no convencional es más costoso que el convencional el convencional es el que se hace en Arabia Saudita incluso en Venezuela en Venezuela tiene crudo muy pesado y entonces tiene altos costos de extracción en Arabia Saudita prácticamente sacan el petróleo con una manguera y en grandes cantidades pero en con el fracking los costos de extracción son altísimos entonces el barril de petróleo que sale por el método de fracking tiene un costo de extracción que está por encima de los actuales precios internacionales del petróleo ¿quién se financia de eso? nadie es una soberana tontería es simplemente la inercia hay que decirlo así con bajos niveles intelectuales una capa burocrática de la élite colombiana que no se atreve a dar los pasos hacia un nuevo mundo un nuevo mundo que no es extraño a Colombia porque es el de la producción el del trabajo el de la agricultura hablamos de economía no obviamente pero este mundo económico tiene digamos otras telas que cortar no solamente tiene tenemos que hablar de una política social dentro de la política social en un país que es de los más desiguales del mundo y esa desigualdad sí que ha aumentado ahora no sé todavía no salen estadísticas pero van a ser terribles la desigualdad no es solamente el nivel de pobreza sino la distancia entre esa pobreza y el mundo más pudiente de Colombia que en que en términos de economía formal es la distancia entre los que reciben salario y los dueños del capital son son distancias ablumadoras digamos realmente insostenibles e inmorales entonces una política ¿cómo solucionar eso? hay dos dos elementos que no son necesariamente contradictorios a mí me gustaría que una lectura de un economista chileno de apellido Palma que hace un análisis muy a lo piquetí de largo aliento de estadísticas de largo tiempo pero cimentados en el coeficiente Gini que es el que mide la desigualdad antes y después de impuestos y la productividad y lo mide en la Unión Europea en Estados Unidos y en Corea del Sur y en América Latina y Chile entre el país modelo de América Latina y ¿qué datos resultan? la productividad se ha estancado en Estados Unidos y se ha estancado en la Unión Europea la desigualdad social tanto en Estados Unidos como en Europa ha crecido a los niveles latinoamericanos que son los más altos del mundo antes de impuestos entonces la manera sobre todo en Europa de volver igualitaria a su sociedad es con impuestos fuertísimos sobre el capital y Corea del Sur y toda Asia han crecido espectacularmente su productividad a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea pero sus niveles de igualdad antes de impuestos son como los que tienen la Unión Europea después de impuestos es decir en el mismo proceso productivo generan igualdad América Latina tiene desigualdad antes de impuestos como hoy la Unión Europea pero después de impuestos sigue con la misma desigualdad es decir los impuestos no a diferencia de Europa y Estados Unidos no disminuyen la desigualdad son impuestos como lo va a ver ahora en este año para la gente trabajadora no para el gran capital y no tenemos incremento de productividad es decir estamos en el peor de los mundos entonces ¿cómo construir una política social así? pues hay que tener impuestos sobre el gran capital sobre todo sobre las facciones no productivas del capital yo hablo utilidades financieras yo hablo de tierra improductiva siendo oferta y eso financia ¿qué? una política social que tiene que centrarse en educación y salud y pensiones educación ¿de qué manera? educación superior para toda la juventud el cálculo que hicimos en el 18 es 14 billones como objetivo para financiar al año un sistema de educación superior que permita cobertura total en la juventud ¿cómo la salud? la política de salud pues el virus nos está enseñando es la la atención primaria el sistema preventivo territorializado es decir cuerpos de salud en el territorio en el microterritorio del estado y agua potable y aire y una buena nutrición si usted tiene esos elementos disminuye la enfermedad que llega al hospital y por tanto puede tener un hospital privado público poderoso ese sistema de atención primaria de salud pública hoy no existe en Colombia y de ahí nuestra vulnerabilidad al virus a escala mundial de los peores países y de ahí nuestra escasa posibilidad de vacunar ahora que llegue la vacuna usted lo va a ver en el territorio y si le delegan eso a las EPS es peor porque las EPS no están en el territorio las EPS están donde está el mercado y esos son los circuitos de clase media y alta de las grandes ciudades no más si delegan la vacuna en las EPS ahí queda la vacuna no tiene el estado hoy la capacidad Bogotá la tuvo y dejaron destruir ese sistema a partir del año 2015 2016 con Peñalosa y Claudia no quiso restituirlo lamentablemente porque lo necesitamos hoy el virus nos enseña eso cómo controló China su virus y Vietnam y Japón y Nueva Zelanda y Costa Rica si queremos mirar a este lado para no mencionar Cuba porque suena mal ahora a los ojos de la inteligencia policial colombiana cómo lo hizo Uruguay pues con esto con atención primaria y prevención con equipos de salud territorializados Bogotá lo tenía seis mil profesionales y mil equipos de salud en mil microterritorios que cubrían tres millones ochocientas mil familias Colombia nunca lo tuvo o hace mucho no lo tiene y lo necesitamos para la vacuna este es el modelo de salud que tenemos que financiar no se necesita mayor plata a diferencia de la educación con la plata que tenemos se puede hacer y las pensiones implica hoy si queremos derecho a la pensión y no un instrumento de financiación de bancos que es lo que tenemos hoy pues necesariamente tenemos que recurrir de nuevo al reparto simple por lo menos en el primer pilar hasta cuatro salarios mínimos de ingreso de una persona que deben ser cotizables hacia un fondo de reparto simple es la única manera para liberar aproximadamente catorce billones de pesos que hoy el estado paga a colpensiones porque colpensiones no tiene cotizantes para pagar a los ya pensionados si tuviéramos un sistema de reparto simple obligatorio por lo menos hasta cuatro salarios mínimos el estado deja de entregar esos catorce billones quedan libres y esta es otra opción de financiación del estado que en mi programa quería llevarla seis la mitad hacia una renta pensión para la tercera edad dos millones de viejitos y viejitas empezando por las mujeres y la otra mitad hacia la financiación del nuevo sistema de educación superior público para ampliar su cobertura pero esta es una reforma esencial que es además una reforma fiscal del estado ahora esto no lo he mencionado en campaña es un tema nuevo que quiero estudiar más a profundidad porque Corea del Sur logra niveles de igualdad social relativamente buenos antes de impuestos y entonces sus impuestos no son poderosos porque ya ha logrado una política social en medio de la producción misma es decir lo que llamarían aquí del mercado en su proceso productivo que es capitalista logra unos niveles de equidad suficientes que le lleva a no necesitar de grandes impuestos como hace la Unión Europea para poder construir igualdad social yo creo que ese modelo deberíamos acogerlo en Colombia eso implica que los trabajadores tengan participación en las utilidades eso implica formas cooperativas de producción que yo lo veo con mucha claridad en la posibilidad de construir agroindustria en Colombia o asociatividad de la pequeña y mediana empresa o en el sistema financiero eso implica que las mismas empresas puedan tener una política social con sus recursos y creo que en este ámbito deberíamos explorar más yo estoy tratando de estudiar el caso concreto de Corea del Sur porque me parece seductor como una sociedad puede al mismo tiempo de crecer su producción su riqueza por tanto su productividad que es de las más altas del mundo puede antes de impuestos generar un sistema de equidad social y entonces al Estado le cuesta menos la política social y al empresario también le cuesta menos pero es porque en el mismo proceso productivo se ha generado equidad social me parece un camino sugerente para Colombia y para toda América Latina se ha generado de900 y para que se ha generado se ha generado el sistema conmigo se ha generado